está haciendo una cultura de piedra está verá vas a un cabrón en esta piedra pero mi va a caer el mejor ninguna de las redes que va a caer el mejor el mío que va a caer el más bacano que ustedes oye mamá quiero que yo te la boca que tú siempre quieres salir ganando yo gano nunca ay niña ustedes son una trampasa ni que yo me callen para ustedes ganar no me voy a callar nada le dolero, patilero patilongo, te descompongo maquillo cállate ya amiguito me callo le tengo miedo a bolita es más maquillo yo no voy a seguir haciendo nada contigo y me voy hasta yo me voy porque yo vine con él ay ñaña, mames lindes, trabajo yo con esa piedra la tuya por si acaso y si se da con tu vera ajá se mamó bolita se sabe porque yo la tengo a buen güento pero está verá cuando yo la agarre, está verá y ese quién es con esta que yo la voy a hacer más bacano que nunca ya verá maquillo amiguito maquillo gato está maquillo ya le está quedando a estos hijos porque es para esos locos maquillo maquillo y ya le y quién es que me está llamando mamí que son esos muchachos para estar ahí molestando tú verás si sigues molestando tú verás ya che bueno ya le voy a dar una sorpresa ay no si me voy por ahí maquillo me voy a ver maquillo esto está quedando nuevito y nuevito amiguito maquillo ni miren que yo dios hoy que tú eres amiguito párate sin mirar para atrás te llele amiguito canique pues claro amiguito maquillo lo que soy yo tú no me conoces yo no te creo no amiguito háblame y como tú y yo conocemos a esa parte yo tengo películas raras y ya le amiguito y como te permite hablar con uno amiguito olvídate de eso yo te cuento dos pamerinas y regalo que yo te traje y ya le amiguito y que esa cosa así como blanca háblalo para que tú veas y ya le amiguito para qué eso ajá ya yo sé maquillo eso no se usa así y como amiguito se usa eso eso se usa en Estados Unidos para limpiar eso amiguito aquí no se usa eso mira que es lo que se usa aquí mira amiguito aquí se usa eso adiós y por qué eso fue no se usa no se usa no se usa no se usa no se usa